que la fiscal tumba la denuncia contra la ministra Montero por sus filtraciones contra el novio de Ayuso. La teniente fiscal del Tribunal Supremo y mano derecha de Álvaro García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde, ha archivado de plano la denuncia contra la vicepresidente primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero por sus filtraciones contra el novio de Isabel Díez Ayuso. Montero fue denunciada ante la Fiscalía por revelación de secretos al afirmar haberse enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado con fraude a la hacienda pública y con comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia. Sin embargo, esta noticia aún no se había publicado, lo que evidenció que Montero tenía información privilegiada sobre la investigación de la agencia tributaria al novio de Ayuso. El Ministerio Público ha dado carpetazo a la denuncia contra María Jesús Montero interpuesta por un ciudadano valenciano ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia fue remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo al estar Montero aforada y ser competencia de este tribunal el estudio de la misma. Sin embargo, sin practicar diligencia alguna, la Teniente Fiscal del Alto Tribunal ha rechazado su admisión a trámite. Pues, es que esta es otra. Pongamos a esa Teniente Fiscal, pongamos una querella por no hacer su trabajo, porque es que si no hace ninguna investigación y lo cierra, es que está cometiendo delitos de prevericación. Pero por eso decía yo antes, por eso decía yo antes el tema de la justicia. Es decir, ¿por qué tenemos nosotros que ir a poner una querella cuando ya se ha puesto una querella o una demanda contra esta señora y la fiscal, por el artículo 33, y porque la Fiscalía depende, si presunto, porque en este caso lo dijo él, de quien depende, dice que esa demanda o esa querella no va adelante o no sea objeto de estudio? Vamos a ver, ¿pero qué es lo que realmente está defendiendo público? Es decir, ¿qué hay detrás de que una ministra haya alargado información que no tenía que decir? ¿La Fiscalía está para ese tipo de defensas? En teoría, no. Entonces, si la justicia no funciona de motu propio, estamos perdidos, porque la tienen secuestrada, como hemos dicho aquí hace un momento. Fijaos, Juan lo decía ahora, hace ocho meses mangaron unas elecciones, porque el Fiscal General del Estado impidió que saliera... El Fiscal General del Estado dijo presuntamente que el tema caso Koldo para después de las elecciones. Hemos llevado 30 días que salía el caso de Begoña Gómez por todas partes. Estamos en el proceso electoral vasco que se dirime en unos días y el catalán en un mes y pico. No se sabe absolutamente nada. Se hablaba de presuntas presiones a la Guardia Civil y a quienes estaban investigando el tema y demás. Está todo parado, quitando a dos o tres medios que siguen incidiendo. Y mientras tanto, Geo Pedro se busca una ruta turística alrededor del mundo para quitarse los barrones. Y lo más grave de todo, no desmienten nada, solo embarran. No desmienten, embarran.